Nos llena de emoción visitar Chorríos, en el corazón de Lima Sur, un distrito pujante. Nuestra visita como parte del programa Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes de Colgate fue junto a nuestros amigos de TOTUS, que se sumaron a este voluntariado de alto impacto social. Es emocionante ser parte de los momentos de felicidad de los niños. Además, compartir con ellos kits de salud bucal e información valiosa sobre el cuidado de sus dientes. Nuestro apasionado equipo de Colgate organizó toda esta jornada educativa y lúdica junto con el entrañable Dr. Muelitas, que aseguró la diversión en los niños chorrianos. También fue importante compartir nuestra misión con los dedicados profesores, quienes se unieron a nosotros en este loable esfuerzo. Finalmente, estamos orgullosos de sumar compromisos en la comunidad por una misión tan trascendente, asegurar sonrisas brillantes y futuros aún más brillantes.